Hola amigos de TechCetera, hoy no tenemos uno, sino dos expertos a bordo y vamos a hablar de una de esas marcas colombianas que realmente nos traen mucho orgullo. Y para eso voy a pedirle a Dani que se presente y nos cuente qué hace en Cali. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Dani Restrepo. Estoy desde hace aproximadamente ocho años en la marca, en Cali. Cali es una marca colombiana con una súper buena proyección y con un enfoque de venta de producto, pues enfocada en la innovación como tal, para todos los colombianos. Y estoy allí ya en el Product Manager de Telefonía hace también algunos años. Y mi recorrido en Cali ha sido muy de la mano de temas de telefonía. Entonces, he ganado un poco de experiencia en el área y aquí vamos. Muchas gracias Felipe por la invitación. Perfecto. Y también tenemos a Alex. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Mediatek. Hola Felipe, mi nombre es Alexander Rojas. Soy la persona encargada de desarrollo de negocios para Colombia y Centroamérica. Y bueno, justo tratamos de hacer que nuestra tecnología, la tecnología de Mediatek, pues se aplique a cada uno de los dispositivos como los que vamos a hablar hoy. Perfecto. Y para eso me encantaría que Dani nos cuente cuántas y cuáles referencias vamos a explorar el día de hoy. Bueno, nosotros este año venimos lanzando unos equipos con un enfoque a que el consumidor colombiano tenga muy buen precio, con unas excelentes características. Tratamos de desarrollar unos equipos, por ejemplo, ya hoy Cali tiene la facilidad de decirle a nuestros clientes, vendemos equipos de 256 gigas, por ejemplo. Eso es muy interesante porque las marcas más grandes son las que tienen este tipo de dispositivos y nos estamos acercando cada vez a esas marcas y dejando de ser una marca nueva o desconocida a una marca que compite con las más tradicionales en el país. Tenemos el Black X, que es un equipo de 256 gigas, el Black Z, que es un equipo de 128 gigas, Black G2, que es un equipo de 64 gigas, el Silver Max Pro 1 y 2, que son equipos ya de 32 gigas. Entonces, casi que estamos abarcando todos los segmentos de la telefonía en Colombia. Fantástico. Y algo que para la mayoría suele pasar desapercibido hasta que lo usa son las entrañas. Y por eso me encantaría que Alex nos cuente cuál chipset o cuáles, porque tengo entendido que es más de uno, vienen incluidos en esta oferta de Cali. Pues mira, Felipe, nosotros desde MediaTek nos preocupamos justamente por lo que está buscando el usuario. Entonces, en esa búsqueda que tiene el usuario de diversidad, pues MediaTek tiene una serie de chipsets, en este caso la familia G, que es nuestra familia de juegos, donde básicamente podemos tener chipsets que van desde el G25 hasta el G37, pasando por diferentes gamas. Y con estas soluciones de chipset o procesadores, pues lo que se busca justamente es que el usuario tenga diferentes opciones de entretenimiento, de diversión. Y lo más importante es que sea, pues, muy eficiente durante todo el día. Entonces, creo que lo que se busca es justo dar del usuario lo que está buscando, que es estabilidad, desempeño y mucho mayor durabilidad y uso en el tema de juegos. Dani, ¿qué tipo de usuarios son los que están en esta gama? Tenemos, como te contaba, equipos para todos los segmentos. Pero específicamente, en el Black G2 es un equipo para usuarios que quieren jugar, pero al mismo tiempo tienen horarios de trabajo continuos o jornadas muy largas, donde la batería tiene que dar un buen rendimiento, donde el procesador necesita correr todos los juegos disponibles y los más comunes ahorita en Colombia. Entonces, es casi que, como ese nicho de jugador, pero al mismo tiempo trabajador. Entonces, como que abarca un poco ese segmento. Alex, dentro del pool de herramientas, porque hemos visto que los chipsets de MediaTek y sobre todo de la serie Helio-G, generalmente son como el equivalente a la navaja suiza, porque tienen un montón de herramientas. ¿Cómo hacen para optimizar algo como lo que dice Dani? Que es el que quiere trabajar y además quiere jugar. O sea, ¿qué ventajas y sobre todo qué opciones le dan al usuario para no quedarse a mitad del día sin batería? Porque ya el móvil se vuelve como un ladrillo, un pisa-papel más. Pues mira, esta familia es que fue diseñada justamente pensando en lo que la gente quiere hacer en el día a día. Hablamos mucho de juegos y cuando hablamos de juegos casi siempre hablamos de aplicaciones que son muy demandantes porque requieren manejo de video, de audio, de conexión. Pero no todo el mundo juega, como lo decía Dani, creo que abarca un pool de necesidad para el día a día. Pero si está hecho para soportar todo lo que se puede hacer a nivel de desempeño, todo lo que tiene que haber a nivel de juegos, pues va a estar totalmente soportado para hacer otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, cuando estamos haciendo streaming de video o cuando estamos utilizando alguna aplicación de correo electrónico, lo que hace el teléfono y a través de su procesador es combinar cada uno de estos núcleos de procesamiento de una manera eficiente. Es decir, no pone a trabajar a todos al mismo tiempo, tiene la capacidad de organizar las segundas tareas que necesite y para que el usuario sea sencillo de comprender, pues básicamente él distribuye un poco cada una de las herramientas que tienes, como tú decías, la navaja suiza y solo las usan en un momento adecuado. No significa que todas las tiene que utilizar al mismo tiempo, las va distribuyendo a lo largo del día según la actividad que esté realizando. Entonces, de esta manera, estos chipset Hideo de la serie G de gaming, pues tienen la posibilidad de ser muy versátiles, incluyendo desde juegos hasta las funciones más sencillas como chat o reproducción de videos. Dani me corregirá, pero todos estos equipos tienen más de una cámara. Entonces, me imagino que la fotografía en este segmento es realmente importante. Sí, hemos recibido muy buenas críticas en ese sentido. Tenemos equipos desde 16 megapíxeles hasta 50 megapíxeles. Por ejemplo, el Black Z, que es uno de nuestros mejores equipos en este momento en ventas, tiene una cámara de 50 megapíxeles y no solamente, porque sabemos que los megapíxeles simplemente es el tamaño de la fotografía final, pero no habla mucho del detalle y la calidad. ¿Cómo aseguramos que el detalle y la calidad se dé en nuestros equipos? Y es adicionando unas funciones de cámaras muy específicas. Por ejemplo, alguna de esas tres cámaras que tenemos ahí son para el detalle o para macro. Entonces, dentro de los tres centímetros de enfoque, es capaz de coger detalles increíbles. Es capaz de ver insectos y cualquier otro tipo de partículas prácticamente. Tiene otra cámara u otras funciones que se llaman Ultra HD. Esa toma tres fotografías al mismo tiempo y es capaz de juntar las tres y corregir errores en las diferentes fotografías. Y adicional a eso, el video es una parte muy importante en este momento de las cámaras. Y es que es capaz de hacer cámara lenta y cámara rápida y video regular, normal. Entonces, como que adicional a las 50 megapíxeles, que es el punto comercial, también tenemos otras funciones adicionales que ayudan a la gente a tener como unas funciones adicionales y creativas. Ya el cliente puede hacer con eso lo que quiera prácticamente, con ese tipo de fotografías y videos que tenemos. Alex, aquí veo que hay magia, indudablemente. Desde el Helio G25 hasta el Helio G37, la inteligencia artificial sí o sí tiene que estar detrás de todo esto que nos acaba de contar Dani. No solo en las imágenes, sino en el video. Pero cuéntanos más al respecto. Pues mira, justamente lo que hacemos nosotros a través de diferentes procesadores, creo que esa es la principal diferencia, entender que este chipset que tiene MediaTek no es un procesador, sino es una serie de procesadores, hay muchos. Dentro de esos hay uno que se dedica a inteligencia artificial, hay otro que va muy relacionado a lo que decía Dani, el de procesamiento de cámara, por eso se pueden tener tres lentes o más, porque hay diferentes procesadores que se encargan de esto. Y todo esto va envuelto con la cereza del pastel, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad que tiene el teléfono de aprender de cada una de las funciones. Por supuesto, entre más alta la categoría del teléfono, pues tiene más posibilidades de desarrollar más soluciones de inteligencia artificial. Pero un uso muy básico que le damos a la inteligencia artificial en el día a día es que él aprende de qué es lo que estamos haciendo y de esta manera baja el consumo de la batería. Entonces esto está presente desde la eficiencia, como en la parte de cámara, por supuesto, cada vez que prendemos la cámara y le ponemos la función de inteligencia artificial, permite que identifique las escenas, si hay sombras, si hay contraste, y de esta manera se puede ajustar automáticamente. Yo creo que la cereza del pastel, para este tema de procesadores, y todos los procesadores que incluye el teléfono, es justamente la inteligencia artificial. Genial, genial. Y hay otra cosa que, sobre todo para los gamers, es supremamente importante, que es cómo podemos, por software y por hardware, obtener una respuesta rápida del teléfono. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque, pues, no solo es trabajar, ¿no? Que digamos que ese es un reto difícil, pero no es el más difícil. El más difícil está a nivel de juegos. ¿Qué nos puedes decir ahí, Alex? Mira, el tema de juegos es muy demandante. Creo que la funcionalidad de juegos es una de las más demandantes, porque combina todos los elementos que se pueden tener. Manejo de pantalla, velocidad touch que tenemos en pantalla, manejo de redes, desde Wi-Fi, 4G, la que tengamos disponibles. En algunos otros casos más, tenemos que manejar diferentes componentes, como el procesador gráfico, la memoria. Es una de las funciones más demandantes. Nosotros tenemos una tecnología que se llama Hyper Engine y es el director de orquesta de esta parte. Es decir, tenemos muchos elementos, o como tú decías, tenemos la navaja suiza, tiene muchas herramientas, pero la idea de estas herramientas es que son útiles, pero hay que organizarlas. No podemos usarlas todas al tiempo porque se volvería una locura, un desorden. Entonces, lo que hacemos es justamente a través de tecnologías como Hyper Engine, que está disponible en estos equipos Black, Black Z que mencionaba Dani, pues justamente podamos utilizar estas herramientas para que al final del día si vamos a estar utilizando conexión de Bluetooth o conexión de Wi-Fi o un mayor número de cuadros por segundo en pantalla, pues lo organice de todas maneras que no se consuma la batería rápidamente. Es decir, creo que una de las grandes ventajas que tienen los móviles, incluso contra las consolas y otro tipo de dispositivos, es que logra administrar los recursos para que podamos jugar por horas. Y de esta manera, con tecnologías como Hyper Engine y lo que hace MediaTek, pues al final del día, esto no es solo aplicable a juegos, sino muchas de las funciones que hace el teléfono en el día a día. Dani, cuando uno llega al lineal y empieza a ver el Silver Max Pro 2, el Black G2, el Black Z, muchas veces le dicen a uno, no, la diferencia está a nivel de capacidades, pero esto se ve más que todo a nivel de memoria, número de cámaras. ¿Qué más viene o qué cambia para que un equipo sea más streaming que otro? Bueno, ahorita esa brecha se ha cerrado muchísimo entre otras marcas y marcas emergentes como tal. Yo digo que hay dos cosas que hacen que el producto funcione demasiado bien. Lo primero, el acompañamiento que hemos tenido de MediaTek en software y con sus procesadores en la historia ha sido un súper avance. Eso nos ha ayudado muchísimo a tener equipos sumamente eficientes y muy cercano o iguales a cualquier equipo premium que uno pueda encontrar en el lineal. Y la segunda y muy importante es que ahorita acá leí cuenta con todo un set de productos que acompañan a los celulares. Pues no solamente son los celulares, hay audífonos, hay temas de IoT, hay una conexión mucho más estable y rápida, por ejemplo, con los televisores, porque todos los televisores tienen chipset de MediaTek. Entonces creo que ese ambiente de productos o ese ecosistema de productos hacen que nuestros celulares sean mucho más rápidos y mucho mejores y adecuados pues para cualquier usuario. Eso está genial y me da pie para la siguiente pregunta y es, Alex, ¿cómo se da esa convergencia, por ejemplo, entre un televisor que tiene un chipset MediaTek y un smartphone de Cali que tenga un chipset de la misma compañía? O sea, ¿eso cómo se ve? Porque para la mayoría de gente no es tan común. De hecho, es algo muy interesante para MediaTek. Lo que nosotros hacemos es que el ecosistema de chipset que tenemos no solamente está en smartphones como tú no mencionabas, sino también televisiones, bocinas inteligentes, routers, Wi-Fi de casa y todo esto lo que permite es que los teléfonos hablen el mismo idioma. Bueno, en general existen protocolos, como el Wi-Fi, que es el Wi-Fi 6, el Wi-Fi 5. También para reproducción de videos, existen en general protocolos, pero lo que agrega MediaTek es que a pesar de que siguen el mismo protocolo, hablan específicamente el mismo dialecto. Entonces, es como si en Colombia entre todos hablarnos y entendemos súper bien. Entonces, hablamos exactamente el mismo dialecto, a pesar de que todos hablamos español, logramos como identificar cada una de las palabras o cada una de las cosas que hacemos haciendo esta analogía para que se entienda perfectamente. ¿Esto en qué se traduce? Que cuando utilizo funciones como Screen Mirror, es decir, espejo de pantalla, o quiero conectar mi smartphone a la televisión a través de Bluetooth, Wi-Fi, pues está totalmente ajustado para que esta clase de interacciones sean mucho más dinámicas. No solo con las televisiones, sino con otra clase de dispositivos, incluyendo otros como audífonos Bluetooth y esta clase de soluciones. Entonces, lo que hace MediaTek es que agrega como estos valores extra, porque todos estos dispositivos son hechos en casa para que la comunicación sea totalmente transparente y esos pequeños ajustes permitan que, por ejemplo, el video sea más fluido, la conectividad y el audio también sean mucho más fluidos. Bueno, y algo que todos los gamers nos preguntan, cada vez que mostramos un celular, hay un lanzamiento nuevo y es el nivel de personalización que podría tener a nivel de chipset. ¿Esto es factible en estas líneas Helio G25 y 37 o está reservado a una gama de productos mucho más alto? Pues en general existen diferentes líneas o niveles de personalización. Por supuesto que entre más premium estamos en la categoría, se permiten hacer más configuraciones en el teléfono, pero esto no implica que los equipos de gama media como es este G25, G37 que están en los equipos de Cali no lo soporten. Entonces, si eso soporta, cada uno tiene diferentes niveles de configuración, así que digamos que en este caso estaríamos en un nivel de configuración de gama media, pero por supuesto es totalmente personalizable y ajustable a todo lo que se puede hacer en la gama de MediaTek. Bueno, y el peor miedo de los gamers también es quedarse sin conectividad. Tengo entendido que estos chipsets tienen un manejo inteligente a nivel de la red. O sea, no solo cuando se va el Wi-Fi y se conectan a LTE, sino al revés, ¿no? Cuando hay Wi-Fi efectivamente se van al mejor nivel de conectividad que esto para el bolsillo del usuario también suele ser un impacto, ¿no? Sí, de hecho, no solamente para juegos, tal vez juegos es una de las funciones donde se ve, pero otra donde se ve mucho el tema de conectividad es cuando estamos utilizando redes como WhatsApp o cualquier tipo de mensajería instantánea o llamadas de voz por IP. Este fenómeno es muy común que estamos en casa y estamos conectados a Wi-Fi y salimos a la calle y hacemos una migración a redes celulares que en este caso en Colombia es 4G, pues siempre hay una desconexión o pérdida conectividad por unos segundos y en algunos casos puede ser muy molesto. Lo que hace la tecnología de Mediatek con Hyper Engine es que justamente reduce este gap así que sean milisegundos, es decir, que para el usuario es prácticamente no se nota qué es lo que está pasando, si se pierde, no se pierde la conexión porque la trata de mantener y como decías tú, creo que es muy importante no solo para la conectividad sino para el bolsillo. Al final del día pues siempre queremos ahorrar el consumo de datos, muchas personas en Colombia por supuesto utilizan planes prepago e incluso aunque no tuvieran planes pospago la idea es que utilicemos lo mejor que tenemos de la conectividad Wi-Fi en casa. Hay estadísticas que nos comparten los operadores en Colombia de que más del 70% del tiempo los smartphones están conectados a redes Wi-Fi, solo un 30% están conectados a redes celulares en general y esto lo que permite es que el teléfono esté muy pendiente de este tipo de transiciones, pero como digo, no solo para el tema de juegos, que es uno de los escenarios más críticos, porque el perder la cantidad de juegos pero es igual cuando utilizas llamadas por WhatsApp o cualquier tipo de cantidad de mensaje instantáneo. Dani, una de las grandes preguntas es precio y también disponibilidad de estos equipos que están en el mercado y que efectivamente son el flujo y el eje de esta conversación. Sí, total. Nosotros ahorita tenemos equipos desde 279 mil pesos hasta 799 mil pesos aproximadamente. Entonces, es algo repetitivo pero estamos en todos los segmentos. Ahorita nuestro equipo con mejor performance, si se puede decir, entre o costo o beneficio como tal, se llama el Black Z. Es un equipo que tiene unas características como ya les había contado de 128 gigas y disponibilidad de todos nuestros canales. Entonces, se puede encontrar en las tiendas de el costo Catronics al comprar en nuestro propio .com que es www.cali.com.co y también en muchas tiendas tradicionales en el país. Se pueden encontrar en los más reconocidos lugares donde se venden equipos celulares en los centros de las ciudades o incluso en centros comerciales. Hemos llegado pues sí, hemos tenido clientes allá también. Entonces, en general tenemos una muy buena disponibilidad de todos los equipos que estamos promocionando hoy en día y como les digo, desde 279 mil pesos hasta 800 mil pesos aproximadamente. fantástico. Entonces, buena disponibilidad y buen respaldo no solo por parte de Cadey sino también porque dentro en las entrañas que es lo que más importa viene el chipset de Mediatek. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias Felipe por la invitación y siempre la mano de Mediatek para estas posibilidades. Gracias, Felipe. Muy amable. Muy amable.